bienvenidos a lo el o el bar y tengo bien aquí estoy con otro vídeo más este vídeo no es relacionado a tapicería y vayan cuidando el vídeo en this video iris naru y ley de tu aposto y gays pero como no es relacionado trajeron un espejo yo ya he cambiado espejo de estos no está difícil la habiendo en 10 before el indígena heart yes what i'm going to do right here is replacing the passenger side mirror para cambiarle lo que es el espejo del lado el pasajero de esta chevy silverado año 2002 no se requiere de mucho nosotros como tapicero sabemos quitar los paneles y no más trae tres tuercas tu replay esta pasada y el side mirror is not a video we do this as a postre we remove door panel and we not to remove the door panel is not a big issue for a guy who do a postre like me if you never done something like this before this it is not hard to do it yes you need the right the right to remove the door panel and a remote tree not that are holding the passenger side mirror that's all what you're going to do and I will show you how in case we've never done something like this you will have an idea how to do it how you can replace your passenger side mirror si ustedes nunca han hecho algo así yo les voy a dar la idea como ustedes pueden reemplazar lo que será el pasajero tienen que remover el panel interior y este revisar que la parte esté bien y es mejor la miró y dista rai one before you start taking a port este una cosa más les voy a mostrar el por qué yo voy a reemplazar este miro este espejo y es que han hecho yo voy a el coin to replace 10 miro en yo que encima rider ahí lo pueden ver ustedes iris or crack iris or broken está todo quebrado todo crackeado y hay que quitarlo de ahí rider ahí trae tres tornillos y actriz cura y de dos excluyos actúa muy muy pronto de atrás yo actúe muda p no tiene que remover esa parte no es la gran cosa es nada de otro mundo aparte yo actúe muda click un rider en raider hawa nes crua y tiene un tornillo aquí tiene otro tornillo raider es un amor escuro en yo estoy muy dices cura y de eso tienen que remover básicamente tienen que remover como como cuatro piezas citas de afuera pónganle cuidado como está y espérate hecho jauris a mechur everything is working asegúrense de que todo esté trabajando en el mechur y jata wright park asegúrese de tener la parte correcta ahí pueden ver ese es el espejo que yo voy a estar cambiando en the mirror is nada sin el espejo no es igual al que tiene es un poco más largo y de salir o belonger y fix under pero ahí queda y como queda yo luego este es el que quiere el cliente que se le ponga yo se lo voy a poner tiene tres plásticos ahí van tres a tres tuercas en yo que sirve de isdip a disminuir is better than the one word is happy for este espejo es mejor que el que tiene porque no tenga el que tiene se ve más y trae otro espejo en la parte de abajo my brother a one of my brother is doing the headliner or this a track uno de mis hermanos está haciendo lo que es el techo de este carro pero yo me voy a concentrar en lo que es la puerta el coito concentrar en el doctor que no aminen replay sienta miró en first in first like i say you have to have the right to pay you don't need that that many tools to replace this a 10 miro fuerza en el aca flat de a tiny screwdriver tu remuda plástico necesito un desarmador plano finito para remover ese plástico y ya removiese plástico y de ahí van a necesitar un dado de año y venir a saque y no sé si alcancen a ver ahí el número soldado pequeñito 932 night to the two es la medida lo que necesitan y lo pone en un desarmador o lo puede poner en una pistola desatornilladora y que está screwdriver o yo que yo esa es cruzgan either one do you can do this by manual you can do this with the power tool ese tornillo es largo that screw is long and you can't like a two inches long and i don't know why it is too long no sé por qué ese tornillo está muy largo no te que largo es y si eres no en right there on the bottom how one more is the same site and you can see the red car that is there i am working on that car i am working and so many car right now but that one is between here i am recording most of the thing that i am doing so stay tuned for those videos it is a night into the two for model a roster so it's a nice car i am changing the the whole interior giving like a different look for inside vena que el carro rojo que está ya es un carro clásico modelo 8 is un for night in for es un roster que estoy cambiando la forma como el interior la forma que trae va a ir completamente diferente así es que manténgase pendiente en cuanto a esos vídeos son muchos vídeos como pueden ver tengo también un hasta en gil y que le mostré en diciembre que quiero a sacar pero tengo mucho trabajo y poco a poco van a venir todos los vídeos estoy trabajando poco a poco en ellos a que ese carro que estoy trabajando el rojo estoy trabajando en varios carros son intermedios salen cuando estén listos no hay prisa es por eso de que los llevo poco a poco y manténgase pendiente en cuanto a esos vídeos los back to this door pen volviendo a esta puerta no más les quería mencionar a que hoy es buena opinada red card ya quite esto pero tengo que quitar este clic a hat to remove this click en for this way unilac a quick click remove el tubo para esto necesita un tipo de herramienta así o cualquier otro tipo de herramienta con que les facilite a ustedes la sacada ahora necesito reemplazar esto perdón quitar esto es un tornillo que está allá abajo pero viene tapado con un plástico tuve modales cruz y un acto de moda plastic verdad plastic is cover the screw navajan remove in the screw después de que hayan terminado de remover eso van a necesitar un desarmador plano finito y unilac a tiny flat discurso driver y esto y muda part in the iris y si yo no has tu break el bellini y fijo break is because you may add to many too much pressure si lo quiebran es porque le hacen mucha presión meta en el desarmador y empuje lo hacia enfrente y ahí está un tornillo de philip de risa one philip de school tayo has to remove ok si ustedes creen que removiendo esta parte aquí va a salir nos da para esa parte no hay necesidad de removerla mechor de agua windows y se de working y yo actúe modis plastic tienen que remover ese plástico más meten la herramienta y es fácil noten cómo está no deja abrir es ok son dos penos ya todos modis para bajar y yo no has tópica java leca one screw under no tiene que remover esa parte para quitar para desconectar la no tienen que remover toda la parte un tornillo la está deteniendo one screw y holder y es pura bar en sonador yo que remover está para un disfraz no hasta ayudan remover o dos clics en el dos screw you have to pull that door up después de que haya removido todos los tornillos tienen que empujar esa puerta hacia arriba porque la están deteniendo unos ganchos atrás y aquí está la puerta quitada gire está torpeando lo ready out va hay quien se quemó cumplir líquidos y disconecte from behind no la puedo quitar completamente porque está conectada por atrás ustedes tienen que desconectar la yo hasta desconecte a lujo o dos conectes al word 2 conectes a going en brisna wey hay que confío cívicas a dos conectes al nada si no hay una manera como ustedes se puedan confundir porque esas conexiones no son iguales después de que ustedes hayan desconectado la puerta al panel interior este lo que tienen que hacer ahora es este a sacar el cable que tiene el espejo si algunos espejos no llevan cable no hay necesidad de removerla el panel interior y si te ayudan with place en a mi totalidad se engajan a laica a hacer al signor y no necesito remota torpe no this one it have that's what i have to remove a dator panel to connection to connect it when you have that time removing the door panel now it is time to a remove this mirror si dos a truñar por das o guayú has to remove in order to a jade is or mi roao ustedes vieron esas tres tuercas que están ahí es todo lo que van a remover para cambiar este espejo no es nada el otro mundo no es nada esto está fácil por eso les digo si ustedes hacen tapicería esto se les va a ser bien facilito la que 6 gays y fíjido aporte de volvís a pisa que va a definir en verdad santi nides de forma y disfrute que el aire agua 6 one hour to do to hour y aquí está el espejo afuera de gire está o el miro aaron y de sen y morba hasta costa me guan eso a un guibito y en haya purín dice aceptar estoy poniendo estos a clic para detener el cable en esa posición hay ni tú hold the cable de miro cable on data play sender con plástico dos van al plástico de ayújate y móvil ahora tienen que empezar a meter el cable y no había tu puta que hay por tu lado en puta miro yo gasto estará poniendo nada en estar bajen empiecen a poner esas tuercas a mano y ahí están dos tuercas a yo puedo soltar el espejo hay que en letra miro minder en disputa externa y ahí están las tres tuercas ya de verdad tú y nada interna hoy está el cháinema that's that's a que desde el estado que estoy usando el número 10 milimétrico en daniel miro y son en yo que sí y monday y su longer de anda o un poco largo ese espejo que el viejo ahora no más le pongo este es como el que traía y se disputa fundar está sin phone or phone en la hoja tipo de escape o lexar que las aguas por el taxi inder to hold in the cable in place le puse ese ese clica y para que el mantener el cable en esa posición y lo estoy haciendo con una mano yendo en this with one hand y que cuidado de género ya por dientas cámaras una hoja después de escape el truidad plástico en disque bolis el con tipo de cámara está voy a poner la cámara donde estaba porque aquí sí necesito dos manos y ahí está el cable en su posición de vista cable in the right place una hoja está cartos plásticos en ahora está en tu putador penal back ahora es tiempo de poner la puerta para atrás le quito este plástico y es una movida plástico y si ya se me envía a dos que hay volver con este acuérdense de como todos los cables están conectados y así es como lo van a conectar ustedes removió un cable que no tenía que removerlo y lo estoy conectando para atrás lo que se recuerda cuando yo removí la puerta que le hice fuerza hacia arriba de un member que hay buena y hay distorado al pullet el pull up navajas posee down en del alford clicar y has to go in y si taparon clic y das en go in yo que en duda one hasta las si los clics de abajo no de entras pueden hacerlo hacia abajo este si ustedes ven yo le quité un plástico abajo y honor es algo a plástico funda barón de cosas a word put my hand in the pool está creyendo por el mundo joe el plástico de abajo lo removí porque para agarrar el clic y hacerle un poquito de presión hacia arriba y de esa manera pueda adentrar en el hoyo y estoy poniendo todo para atrás después en el timbac everything actúa vila y the way was before todo tiene que estar como estaba antes todo 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 no hay pérdida como ustedes puedan no puedan poner esto así como estaba y estoy poniéndole el tornillo este ese tornillo y un plástico dar es cruja la caplast y si da clic en de igual sin endajo para 10 por más gente en el pool apalir ope da wey que en la inauda holdar y son doctor en pushy ahí está ese panel interior sólo me falta la luz y es hasta puta la iphone en conector en ver que es distor penal y esta puta clic hay ver imputator penal bar ya puse lo que es la puerta para atrás y veamos el espejo ahí está el espejo puesto la dismiro is working correct le tengo que asegurarme de que este espejo esté funcionando bien y ahí le di a la ventana sub y baja de windows go aprenda ondas las perfectas min everything is fine si lo amigo veamos el espejo y ahí es que está bien este pero está bien puesto funciona pero todavía tengo una duda y es bastante en laica a hija estuvo mejor con el turno hasta pasan ya está y signos tú sí que reflejó un amigo para ver si se refleja en el espejo tengo que aprender lo que es el señalero y si yo que sí y mondial das min everything is fine todo está muy bien eso fue una simple idea de cómo ustedes pueden cambiar lo que es el espejo de una chévez el verado año 2002 no es la gran cosa no está difícil necesita un poquito de herramientas y la idea se la da el vídeo y dicen idea yo que reprenda pasan ya está y miro y desnira de tu mirada tu y un viejo de feis y si hay tu interior en el removerador penal a la en el duela y que haya más postre everything related to a postre yo soy tapicero hago todo lo relacionado a tapicería muebles todo barcos todo todo pero en este caso cambia este espejo se me hizo fácil ya he cambiado otro tipo de espejo se me hizo fácil porque hay que remover la puerta y ese es mi trabajo y nomás quitarle tres tuercas y ponerlas para atrás y what is it for me hay en araba richard arón du bar y chap ahí es tu car boat interior furniture motorcycle everything related to a postre everything if you have a car you have a truck and a similar like this you can replace it it's it's not to be a chevy silverado truck 2002 no can be chevy silverado 2000 and night and for 2010 a night in idea dos y el día el proceso para cambiar una de 1998 1 2010 1 2006 puede variar un poquito pero la idea casi es la misma el proceso casi es el mismo muchas gracias lo veo en el próximo vídeo tengo que ser más cais y una next video